En otro tema también, esta cuestión de las licencias ambientales también, hace unos 13 años más o menos, un estudio de acá mismo de la CERNA prohibió un relleno sanitario en San Pedro Sula. Y daban 10 años para que lo pudieran cancelar. ¿Qué ha pasado con eso? Porque este relleno continúa en el mismo lugar. Mire, que es interesante la pregunta que usted realiza porque hace unos días salió en un medio de comunicación escrito una noticia en la cual se afirmaba de que nosotros como Secretaría de Recursos Naturales habíamos emitido una licencia ambiental. Y nosotros hicimos la aclaración. Ya hemos mandado una nota al mismo medio de comunicación donde hemos dejado claramente establecido que no hemos dado ninguna licencia de parte nuestra. Pero el relleno sanitario continúa en el mismo lugar. Sí, continúa en el mismo lugar. Recordemos que hay medidas que nosotros imponemos, que nosotros damos, que nosotros recomendamos y luego le damos un seguimiento. Y sí, hay una solicitud por parte de la alcaldía, pero no hemos emitido la licencia porque todavía hay algunos aspectos que considerar. Como por ejemplo, la vida útil que va a tener después del proceso que están haciendo ellos, cómo se va a manejar, qué vamos a hacer, lagunas de liciciación, cómo va a ser todo el proceso. O sea, todavía estamos en discusión sobre si se puede continuar o no se puede continuar en esa área. Por eso le digo, no hemos dado ninguna licencia ambiental de parte nuestra para que ese relleno continúe su operación por más años. Estamos en proceso de discusión. Nos hemos puesto a toda la disposición del alcalde Calidonio. Hemos estado hablando de este tema. Nuestro equipo técnico ha ido a visitar y nos seguimos poniendo a disposición para que hagamos el mejor de los trabajos y no tengamos ningún tipo de cuestionamientos y además no contaminemos la salud de las personas que viven en o alrededor de esas zonas. ¿Cuánto tiempo se dará a conocer esto? En la medida de que ellos presenten la información de que nosotros les hemos solicitado y que aclaremos algunos puntos que se han mencionado dentro del proceso de licenciamiento. Entre más rápido, mejor. Si llegamos a un acuerdo esa semana, probablemente la próxima semana ya tengamos la licencia. Si no se presentan los estudios correspondientes, los análisis que se necesitan para determinar si se puede continuar o no, nosotros no estaríamos en capacidad de emitir una licencia. ¿Aquí depende entonces de la autoridad de la alcaldía? La alcaldía y también la participación nuestra. Pero como le digo, estamos en la mayor de las disposiciones, ahora solo esperamos que presenten la información, que sigamos en este proceso de comunicación y que los estudios necesarios se hagan para que aseguremos que el proyecto es económicamente rentable, que es socialmente ambientable y que también ambientalmente no causa ningún daño a medio ambiente y además que cumple con todo lo establecido en la legislación. Con esos son los pilares que nosotros nos queremos asegurar que se cumplan para que no tengamos ningún problema. Entonces, el informe anterior quería... Está vigente. Está vigente, pero en ese mismo decían que solo eran 10 años de vida y que tenía que ser cancelado. ¿Y por qué continúa entonces? ¿Y por qué le van a hacer otro estudio? Porque precisamente si se quiere continuar en esa área, debemos tomar la determinación. Recuerden que los estudios dan un tiempo aproximado de que puede tener una vida útil. Puede ser que tenga un año más, que tenga dos años más o puede ser que no, que ya excedió su capacidad el lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hemos estado en comunicación y solicitando información para saber si ya definitivamente hacemos el cierre o si puede estar un pequeño tiempo más. Entonces, necesitamos algunos estudios, como por ejemplo el tema de las aguas, el tema de dirección de los vientos, hacia dónde van esos olores que se están dando, cuál es la capacidad de generación de basura del área de San Pedro Sula. Mire, cada uno de nosotros, aunque parezca mentira, cada uno de nosotros a diario está generando cerca de dos libras de basura, eso es un promedio, como persona. Entonces, estos datos es importante que los consideremos. Esto es como persona, no digamos la parte industrial. Y hay que ver también si dentro del relleno, dónde estamos llevando los desechos hospitalarios, los clínicos. Todo esto es el análisis que nosotros estamos haciendo.